a ver desde el rincón de los recuerdos donde me encuentro y como les he contado a lo largo de esta programación estoy muy muy grato ahí al fondo vean ustedes la placa que nos acaba de mandar YouTube ahí ahí por los cien mil suscriptores gracias gracias a ustedes la verdad es que para nosotros un honor y la vamos a mostrar en todo momento a esa placa porque nos da costado conseguirla ganar cien mil suscriptores en YouTube de manera continua y con un editorial vamos es un trabajo súper fuerte pero valió la pena créanme que valió la pena me conecto este momento con la sede del Partido Social Cristiano estoy directamente con el ingeniero Alfredo Serrano Baleadares presidente del Partido Social Cristiano a quien le agradezco la gentileza de a tu amigo de este encuentro a ver Alfredo eh cómo definir la situación este momento este momento entre el Partido Social Cristiano y el gobierno presidente Daniel Novoazín bienvenido Alfredo gracias un saludo cordial Francisco gracias por la invitación un saludo a quienes nos van nos están viendo también eh bueno la la relación no es nada fácil eh en el mal en el Partido Social Cristiano hay un malestar hay una indignación por este arremetida que tuvo el gobierno en llevarse los dos asambleístas eh que pudieron haber sido más pero no se llevó más no porque no quiso sino porque no pudo y si tú tienes si tú estás apoyando en tus votaciones en los temas que que habíamos acordado que hay que apoyar y si venimos actuando en una línea de darle respaldo político al presidente de la república es condenable obviamente que el gobierno nacional obviamente mientras estamos haciendo este trabajo por encima de la mesa por debajo de la mesa esté enamorando a nuestros legisladores logró enamorar a dos se los llevó a dos que hoy engrosan las filas de ADN y eso obviamente desde nuestro particular punto de vista de como Partido Social Cristiano molesta y molesta mucho. Remontémonos a noviembre del año dos mil veintitrés. A ver si me divides la pantalla querido Esteban. Y digo remontémonos remontémonos a ese tiempo para encontrar con una situación un tanto difícil. ¿Quién logró el acuerdo? ¿En qué consistió el acuerdo? ¿Acuerdo solo de gobernabilidad o de qué tipo de acuerdo fue entre los social cristianos y Daniel Novoa? ¿Quién logró? Bueno, fue un acuerdo de gobernabilidad que se la hizo no en noviembre, Francisco. Te quiero recordar que nosotros respaldamos en la segunda vuelta electoral al presidente Novoa. Te quiero recordar antes el presidente Novoa visitó a nuestro líder en Guayaquil exactamente las elecciones fueron en agosto dos días después, o sea, las elecciones fueron el domingo, él visitó el día martes y ahí acordamos a respaldar en la segunda vuelta donde entre otras cosas se habló obviamente de que se le daba libertad a él para que arme una mayoría el propio gobierno tenía que armar su mayoría. Nosotros no íbamos a poner reparo a esa mayoría jamás y eso sí dejamos en claro obviamente que al Partido Social Cristiano le interesaba captar la presidencia de la Asamblea y apoyamos en la segunda vuelta al presidente cuando se dio la segunda vuelta electoral y se ganó pues fue el gobierno quien comenzó a armar esta mayoría donde sumó a la revolución ciudadana y obviamente era una mayoría bastante solvente que luego se vio fortalecida en la elección de dignidades porque como había dicho se había hecho bien interdisciplinaria, bien partidistas, incluyeron a todas las fuerzas políticas, se logró una votación histórica, Henry Cronfrey fue elegido con 128 legisladores, algo nunca ocurrido en la historia del Ecuador, las comisiones y las vicepresidencias y las comisiones también y pasaron sobre los 120 legisladores, entonces fue una votación que ya no solamente incluyó a estas tres fuerzas políticas iniciales, no es cierto, que era Revolución Ciudadana, el gobierno y nosotros, sino que se sumaron otras fuerzas políticas. Alfredo, incluyeron a Revolución Ciudadana, tuvieron reparos con Revolución Ciudadana, Revolución Ciudadana tuvo reparos con ustedes y Daniel Novoa o no, 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 nosotros habíamos acordado desde un inicio que a quien le correspondía, a quien tenía el derecho de armar esa mayoría, era el gobierno y que nosotros respetaríamos la decisión que tome el gobierno. El gobierno nos comunicó que iban a armar una mayoría, que dentro de esa mayoría estaba Revolución Ciudadana y nosotros no pusimos reparos. Correcto. ¿En qué consiste el acuerdo? Porque a estas alturas están negando todo, ¿no? Pero el acuerdo consiste en gobernabilidad, fue un acuerdo de gobernabilidad. El acuerdo incluía a estructurar la asamblea, estructurar las comisiones y a armar una agenda parlamentaria, una agenda legislativa de proyectos de ley y respaldar las iniciativas que cada organización política consideraba positivas para el país. Esa era básicamente la cual jamás se dijo en esto sí, en esto no, sino que cada organización política iba a tomar la decisión que alguien tuviera y es por eso que en algunos casos hemos coincidido a las tres organizaciones, en otros casos no hemos coincidido, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, el Código Orgánico Integral Penal, el IVA, el Presupuesto General del Estado, no coincidimos las tres organizaciones políticas, de manera que esa quedó en libertad, el tema de la consulta popular, tampoco coincidimos las tres organizaciones políticas, nosotros habíamos decidido desde la segunda vuelta electoral respaldar una consulta popular y es por eso que estuvimos con el OCBCC, no estuvo ahí obviamente Revolución Sana, eso le daba libertad a las organizaciones políticas para votar en las leyes que consideren positivas para ellos y en las leyes que consideren negativas no votarían, por eso, por ejemplo, en la ley de turismo, Revolución Ciudadana no votó mayoritariamente porque hubieron siete que se votaron y nosotros si votamos favor, así se venía manejando este esquema porque lo más importante era, ya se había realizado que era armar la asamblea y ir poniendo vigencia, ir poniendo en vigencia pues el tema de la agenda y uno de los grandes logros de la asamblea que lamentablemente no se menciona es que de la Comisión de Justicia específicamente fue haber logrado unificar cuarenta y dos proyectos de ley que reformaban el Código Orgánico Integral Penal, eso fue acordado por todas las bancadas legislativas. ¿Cuándo surgieron los desacuerdos? Y lamentablemente digo, fue un gran trabajo porque para quienes conocemos de la práctica parlamentaria no es nada fácil unificar treinta y dos proyectos de ley, cuarenta y dos proyectos de ley, iniciativas anteriores y nuevas que habían. Lamentablemente se vio pues empañada esta posibilidad cuando la Comisión de Justicia metieron dos temas que no habían sido ni parte de los proyectos ni habían sido debatidos en la Comisión, como era el tema de que las investigaciones previas ya no sean reservadas, como son ahora, y el otro tema obviamente era de que para el recurso de revisión, extraordinario de revisión, los tratados internacionales, los pronunciamientos de organismos de derechos humanos se han considerado como causal. Esos temas no fueron debatidos ni en primer debate, ni en la Comisión, y lamentablemente asomaron en el informe. Y es obviamente un resultado que no se pueda aprobar estas reformas. Ninguno de los dos temas necesitaban reforma alguna. Están en la Constitución. Están en la Constitución, de manera que me pareció necesario aquello, pero bueno. ¿Quién lleva adelante el proceso de relación socialcristianos-gobierno? Ustedes, me refiero a Alfredo Serrano Valladares, que es el presidente del partido, Jaime Nebot, o Henry Cronley? Y pregunto especialmente por Henry Cronley. Bueno, ni Jaime Nebot ni Alfredo Serrano. Esto está en manos básicamente del coordinador de la bancada, Vicente Tallano, y obviamente el presidente de la Asamblea, que tiene que conversar con todos los sectores por el cargo que desempeña, ¿no es cierto? Entonces, Henry también tiene un protagonismo, pero quien representa la bancada realmente es Vicente Tallano, y obviamente el presidente de la Asamblea, que siempre representa a la primera función del Estado, ¿no es cierto? ¿Quién desde el lado del gobierno? Daniel Novoa, que dicen es su propio operador político, o el viceministro de gobernabilidad. Estoy hablando de Esteban Torres Cobo. De lo que yo conozco, Esteban Torres, perdón, Vicente Tallano, conversa con Esteban Torres, Henry Confe también con Esteban Corres, pero Henry Confe también conversa con el presidente de la república. Claro, hay una relación ahí. ¿Por qué le pregunto todos estos antecedentes, Alfredo? Porque, mire usted, de todo este tiempo de relación, se desprende que hay hay acuerdos, es que llegaron a acuerdos, se plasmaron en leyes, en los cinco meses existe una relación o una vinculación directa. Y de pronto el presidente comienza a llevarse gente. Bueno, ¿qué dicen los que están negociando? ¿Qué dicen los que están sentados frente al tema? Hablo, por ejemplo, de Vicente Tallano. ¿Qué dice Esteban Torres Cobo? ¿Qué dice el propio Henry Cronfle cuando se les comienzan a arrebatar a los asambleístas que ustedes tienen? Porque en realidad, usted bien dice, es ofensivo, ¿no? Alfredo, se... Bueno, obviamente ese es un malestar. La diferencia es que, como ellos tienen que mantener todavía relaciones, porque hay que todavía aprobar muchos proyectos de ley. Nuestros propios proyectos de ley hasta ahora han sido aprobados. Nuestra agenda parlamentaria todavía no se ha podido cumplir porque se ha dado prioridad, como era obvio, a los proyectos del gobierno porque eran de carácter económico urgente. Ellos todavía, ellos tienen que ser más cautos. En el caso del presidente de la Asamblea, pues, él está obligado a conversar con todos los sectores y, por lo tanto, tiene que ser más prudente, tiene que ser más conciliador y, por lo tanto, pues, tienen que un poco, pues, su manejo ser diferente al que yo tengo. En mi caso, yo represento al Partido Social Cristiano a 250 mil afiliados y, por lo tanto, yo sí me atrevo a expresar públicamente lo que piensan los 250 mil afiliados, que es de malestar, que es de coraje, que es de dureza contra el gobierno por esta falta de respeto que no solamente se quedó en los diputados, los asambleístas, también fueron donde nuestros dirigentes, que nos han llevado varios dirigentes en varias provincias del país, de manera que la falta de respeto es, perdón. La pregunta lógica es, ¿para qué se lleva? ¿Para qué asambleístas? ¿Para qué dirigentes? ¿Para qué se lleva el gobierno? Claro, el gobierno ha venido aprovechando nuestra posición que la calificamos nosotros de patriótica, es decir, bueno, si bien es cierto, estamos molestos con el gobierno, si bien es cierto, estamos indignados con el gobierno, pero tenemos límites para nuestra indignación y para nuestra molestia, que son los intereses del país. Por lo tanto, en los temas del país, que son positivos para el país, vamos a tener que seguir votando. Yo sé que para algunos hubiera, o incluso hubieron algunos dirigentes internamente que nos decían, oye, pero con todo lo que nos ha hecho el gobierno, deberíamos irnos por el no en la consulta popular. Y claro, nos reunimos para debatir ese tema y dijimos, no, ¿cómo podemos decirle no en la consulta popular a tesis nuestras desde hace 40 años? Desde que fue presidente de la república en el año 84. Si no podemos ahora, porque tenemos coraje, ir a malestar por esta actitud del gobierno de irrumpir en nuestra bancada, ir a votar en contra de tesis nuestras de 40 años atrás. ¿Cómo decirle ahora a los ecuatorianos que ya no estamos de acuerdo con el aumento de penas cuando los ecuatorianos han visto que durante 40 años los social cristianos hemos defendido esas tesis? Y claro. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden. Mañana más tarde vendrán los proyectos del presidente para efectivizar la consulta. Tampoco podemos decir que no. Entonces, el gobierno aprovecha esa situación nuestra porque sabe que nosotros somos coherentes. Tenemos, sin duda alguna, tenemos muchos defectos, pero una de las virtud social cristiana es la coherencia. Y la coherencia es votar por lo que creemos, venga de donde venga. Y es por eso que nosotros hemos dicho que nosotros tenemos una posición en todo, política en todo esto. Que no es ni ser oposición ciega, ni ser gobiernismo. Tenemos una posición que es respaldar lo positivo, venga de donde venga. A nosotros no nos importa quién la propone. Si la propuesta es buena, hay que aplaudirla y hay que aprobarla. Asimismo, oponernos a lo que sea negativo, venga de donde venga. Incluso si nace de algo que es mal para el país, vamos a oponer. Esa ha sido una tiene un límite para nosotros, que son los intereses del país. A ver, ¿en qué consiste en este momento la posición social cristiana? Entiéndose, entiéndase, la oposición social cristiana o contraposición social cristiana frente al gobierno de Nuevo Nuevo. No nos calificamos de oposición y no nos calificamos de gobiernistas. Nosotros nos ponemos en un punto de tener una posición. Los social cristianos tienen una posición. La posición de los social cristianos va a ser respaldar lo bueno, que consideremos bueno, y oponernos a no mal. Entonces, mañana más tarde, insisto, vendrán los proyectos de ley para viabilizar la consulta popular. Tenemos que respaldarla, no solamente porque nacieron esas iniciativas nuestras, sino porque principalmente el pueblo las respaldó en las urnas. Entonces, si mañana el presidente quiere enviar un proyecto de ley para abrir, aún más, que nunca se abrió, a la inversión privada en el tema eléctrico, porque ya estamos claros de que el Estado no tiene plata ni para pagar sueldos, peormente, para invertir en proyectos hidroeléctricos, de energías alternativas, solar, eólica. Obviamente vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lema, pues. O sea, eso lo hemos defendido tantos años, no podemos a estas alturas decir, el proyecto, el presidente de la república ha enviado un proyecto de ley y ahí hay que oponernos porque estamos bravos con el gobierno, porque estamos resentidos con el gobierno, pero resulta ser que ese proyecto trae consigo una buena propuesta para reactivar el sector eléctrico del país y lograr a mediano plazo, porque a corto plazo lo único que le queda son las barcazas, a mediano plazo salir de esta crisis. Entonces, ahí es donde sopesamos, ¿no es cierto? Ahí es donde sopesamos el interés del partido, versus el interés ciudadano. Y nosotros vamos a estar con el interés ciudadano y nuestra ira, nuestro coraje, nuestro malestar por ahora, nos toca guardarnos porque en esos proyectos vamos a estar a favor de lo que proponga el gobierno. Yo eso políticamente lo entiendo, pero yo le propongo un tema, Alfredo, que le va a causar urticaria. ¿Se prestarán ustedes para la destitución de la vicepresidenta? No. No, no, porque no hay causal. No, porque no hay causal. Aquí no se trata del gobierno, sino simplemente de las causales. Las causales están claramente establecidas en la constitución de la república, son las mismas que se utiliza para el presidente de la república. De manera que aquí, causal, para destituirla mediante juicio político, no hay. Por muerte cruzada, por destitución directa, tampoco. Entonces, y no es porque, a propósito, el gobierno no nos ha pedido ni cosas por el estilo, ni siquiera han insinuado, pero está claro que causal por esto no hay. Lo que pasa es que ese es el rumor político. Muchas veces estas acciones del gobierno pueden evidenciarse en la posibilidad de, me llevo diputados para conseguir un bloque sólido que me permita destituir antes de agosto a Verónica Abad, porque me toca salir del gobierno y entregar la presidencia para entrar al proceso de reelección. Entonces, ese es un tema que les va a tocar enfrentar, mal que mal. Bueno, cuando venga nosotros diremos, no hay causal, porque ahora no hay causal para destituir a la presidenta de la república, a la vicepresidenta de la república. Hasta el día de hoy que estoy hablando con usted, no hay causal. O sea, no se ha cometido los que están considerados, no recuerdo el artículo este momento, pero están en el artículo de las constituciones causales para destituir o para llamar a juicio al presidente o a la vicepresidenta de la república. Lo otro es el plantearse una especie de alternativa frente a este tema. Ya están en la oposición, revolución ciudadana. Ya manifiesta su posición el partido social cristiano. Ya no son una mayoría con el gobierno. Ya no están con el gobierno. Le están dejando solo al gobierno o el gobierno les está dejando solos a ustedes, Alfredo Serrano Valladares. Bueno, en nuestro caso lo acabo de explicar, fue el gobierno quien prácticamente es el que comenzó esta especie de, pongámosle cariñosamente, bronca con nosotros. Y que luego no solamente terminó con el eliminarnos en la bancada, sino que luego asomaron en la televisión a decir, ah, es que esas preguntas que perdimos no eran nuestras. Esas pertenecían al partido social cristiano. Y solamente las que ganamos eran nuestras. Entonces yo dije, y eso le disgustó a algún social cristiano, yo dije, siguiendo esta lógica perversa, que por cierto, en primer lugar, cuando me preguntaron sobre el tema, dije, a mí me parece inmadura esa respuesta, me parece arrogante esa respuesta. Fue propuesta por el presidente Lazo y aprobada por la Asamblea. El presidente Novoa no tuvo vela en ese entierro. Entonces, siguiendo esa lógica, entonces, el que tiene el setenta y tres por ciento de aceptación en este país, sería Lazo. No, lo que pasa es que con eso nos están militarizando el país, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos creído en esa tesis, bueno, nosotros hemos creído en esa tesis desde siempre, desde el gobierno de Febrez Cordero, nosotros hemos respaldado que las Fuerzas Armadas apoyen en la lucha delincuencial a la Policía Nacional. Lo que yo estoy sosteniendo en este momento es de que la actitud del gobierno, ¿sí?, llega a esos extremos. Ahora de decir, bueno, los socialcristianos son los que allá propusieron esa, y ellos son los que perdieron. Entonces, si supuestamente, según ellos, perdimos con el tema del trabajo por horas y perdimos con el tema de la inversión, que ellos apoyaron el once veces, sí, al igual que nosotros. Entonces, yo les digo, bueno, la primera pregunta no era de ustedes, la primera pregunta la propuso Lazo, y la aprobó la Asamblea, mayoritariamente, por cierto, en la Asamblea votaron todos a propósito. Esa pregunta en la Asamblea, ya en el segundo debate, fue aprobado por más de ciento veintidós legisladores, y luego fue a la Corte Constitucional a pegarle el último retoque que hace la Corte, y la Corte lo mandó al CNE. De manera que, por esa pregunta, estaba convocada la consulta popular. De manera que, así el presidente hubiera retirado las otras diez preguntas, teníamos que ir a la consulta popular por esa pregunta, porque era una obligación ya constitucional, tanto que ya la Corte Constitucional había dispuesto al CNE iniciar el proceso. Lo que hizo el gobierno fue aumentar otras preguntas, muchas de las cuales fueron sugeridas por nosotros oficialmente. ¿Qué significa oficialmente, Francisco? Nuestro jefe de bancada, nuestro coordinador de bancada, Vicente Tayanido, envió por oficio al presidente de la República doce preguntas. De ahí el presidente, unas son las del tema del aumento de penas, y otras son el tema del trabajo por horas y la inversión extranjera. O sea, recogió algunas preguntas nuestras ahí el presidente. Y a nosotros no se nos ha ocurrido decir, ah, es que el gobierno perdió en estas dos preguntas, en estas. No. Nosotros entendemos que el país votó maduramente, pese al descontento que hay en el país con los apagones, con el incremento de los índices delincuenciales, con la carestía de la vida, el país logró separar. Y dijo, no, 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 aquí no estamos viviendo la popularidad del presidente, aquí vamos a respaldar el tema de la seguridad. Y ahora sí, el gobierno ya no tiene pretexto para no darnos seguridad. Ahora el pueblo ecuatoriano, con el proyecto de ley que aprobó el gobierno de meterle mano al pueblo ecuatoriano con el incremento del IVA, y ahora con el respaldo que le ha dado en las urnas para que la seguridad, no al gobierno, sino a la seguridad, para que la seguridad sea una realidad, ya no hay pretexto para que el gobierno no combata la seguridad. Se acabaron los pretextos con la consulta popular, y el pueblo hoy reclama seguridad. Correcto. A ver, ¿qué dicen sus diputados los que se fueron? Pero sobre todo, ¿qué dice el gobierno frente a la posición expuesta? Porque esta semana, ustedes son la noticia de esta semana cuando manifiesta Alfredo Serrano Valladares, la molestia del Partido Social Cristiano, y a todo esto que ha respondido el gobierno. Bueno, realmente fue la semana pasada cuando yo hice estas declaraciones, antes de la consulta popular, porque me las preguntaron. Lo que pasa es que en esta semana, un medio de comunicación, el titular lo cambió, el titular lo cambió. Yo había dicho, el periodista me preguntó, y dice, y la alianza, le dije, mire, para nosotros, a estas alturas, hablar de alianzas es una mala palabra. ¿Sí? Entonces salió el titular, Partido Social Cristiano rompe con el con el gobierno. Entonces, claro, eso trajo declaraciones inmediatas del presidente de la asamblea, porque creía que lo que que esto podría torpedear en algo el estatus que tiene este momento la asamblea, y cosas por el estilo. Pero realmente, yo no dije esto, yo lo que dije que, hablar de alianza, en este momento con el gobierno es una mala palabra para los social cristianos. ¿Por qué? Y ahí expliqué por qué. ¿Por qué no podemos hacer alianza con quien nos roba diputados? Entonces, pero eso lo dije. El gobierno que dice. Ya, lo entendí. Yo no hablo, yo no hablo con el gobierno, no tengo relación yo con el gobierno. No, no, es que no han tenido ningún pronunciamiento, no lo han hecho. No, no hemos tenido ningún pronunciamiento. Por ahí vi que algún asambleísta decía que no, es que nosotros los separamos a ellos. Sí, sí, pues los separamos a ellos porque votaron con el gobierno. Y ahora asoman, verá, sale una asambleísta que fue nuestra en sus redes sociales, asambleísta nacional de ADN. Entonces, ¿qué tiene que pensar usted? Ya oficializó. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Se las llevó el aire. Entonces, ella se fue, votó a favor del IVA porque el aire se lo pidió. Y ahora engrosa las filas del gobierno porque el aire se lo pidió. Por favor. Ya tenemos años en esto como para que estas alturas nos quieran sorprender con ese tipo de argumentaciones. Voy terminando. ¿Qué van a hacer con Henry Kronflin? Henry Kronflin será un motivo de división en el Partido Social Cristiano o no? No, no, en lo más mínimo. Mire, nosotros entendemos la posición de Henry. Henry, los temas de fondo coinciden con nosotros. Tenemos tal vez ciertas discrepancias chiquitas en la forma, ¿no es cierto? Yo entiendo, por ejemplo, que Henry tiene que manejar un discurso no confrontativo como el mío. Y esa parte lo entiendo. Y Henry entiende también la imposición porque yo soy el representante legal de 250 mil afiliados. Entonces, es a mí con quien hablan, es conmigo con quienes hablan los dirigentes de las provincias, es conmigo con quienes incluso hablan los legisladores, pero Henry tiene pues una función, obviamente, de lograr conciliar, de lograr acuerdos, de lograr mayorías en la Asamblea para aprobar proyectos de ley. De manera y que para eso, pues, él tiene que mantener una posición más prudente, si cabe el término, en ciertos casos hasta hacerse loco con tal de lograr los objetivos que son del país. Esa ventaja, en cambio, la tengo yo, de si no tener filtro, de no cuidarme y decir lo que pensamos y creemos los socialcristianos. Y cuando hablo de lo socialcristiano, hablo de la dirigencia, de toda la dirigencia del país, que sienten y piensan lo que yo estoy expresando y que yo obviamente acepto y estoy de acuerdo con la actitud de Henry de que él tiene que mantener una posición, insisto, un poco más diplomática, si cabe el término, para lograr los objetivos que él como presidente tiene que hacerlo desde la Asamblea. Por ejemplo, sería terrible que no haya en su momento los votos para aprobarlo de la consulta popular. Ah, eso no puede ser. Es fatal. Eso no puede ser. Entonces, ahí es donde él tiene que actuar. Henry es un hombre inteligente. Henry es un hombre inteligente, nadie le puede desconocer esto, y sabe, tiene buen manejo político, y yo por eso, pues, acepto que él tenga que mantener un discurso, insisto, menos confrontativo que el mío. Aquí hay que entender una situación que es constitucional. Lo resuelto en la consulta por el pueblo tiene que ser convertido en leyes, en normas, y en disposiciones. So pena de quien no acate la resolución de la consulta puede ser destituido y hasta enjuiciado. Cuidado. Entonces, ahí hay que entender el papel que juega la Asamblea en este momento, ¿no? Ellos tienen que aprobar lo dispuesto por el país. Así es. Pero también hay que estar claro, como no hay un proyecto de ley y al presidente le corresponde ese proyecto de ley, la Asamblea sí tiene facultad para reformar lo que el presidente manda. Pero cuando no se pierda, no se pierde el espíritu, por ejemplo, si se aprobó el incremento de penas por asesinato, si ahorita, por ejemplo, son veinte años, la Asamblea no lo puede bajar a quince, ¿no? O sea. No, no. Y si el presidente. Los derechos no son regresivos en eso. Sí, pues. Y la legislación tiene que ser acorde con la constitución de la República. Exactamente. Y así mismo, si el presidente propone cien años, la Asamblea le va a decir, no, o sea, que son muchos, son cincuenta, suficiente. Entonces, esa facultad sí la tiene la Asamblea, porque el trámite del proyecto es el ordinario. Es decir, primer debate, segundo debate, pero eso sí, un lapso de sesenta días. No puede apartarse de ese lapso. El respeto a las normas es lo básico en este momento. Como siempre, por cierto. Alfredo Senado, vaya a darles a los tiempos. Muchas gracias, señor. Qué amable. De buena. Gracias, Francisco. Siempre es. Es reconfortante hablar contigo. Con un hombre inteligente, uno se alimenta también, sin duda alguna. Gracias, señor. Le mando un abrazo cordialísimo. Esto es en directo desde Ecuador Inmediato. Le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Déjeme que yo, que yo vuelva en un momento más, que tenemos este espacio para compartir. Listo. 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 Listo.